Voy a ir a saco, soy el puto virus Cagarse en Dios es un taco, no tengo grupo ni tribu Quiero amargarte la vida, quiero que te quedes en casa Como si se tratara en SIDA, me lavo las manos con antigrasa Primo mucho alcohol, mucho ruido y rocalol Me considero anti español, es mi foo para aceptar amor Pero necesito andar, cabalgar como un caballo Ni me pienso aislar, ni me voy a rayar Soy un jodido salvaje, no me podrás domesticar Quieres que a la calle baje, por mis paredes voy a trepar Yo me meto en casa, botellón particular Todo por vía nasal, ahora no me pienso desintoxicar Me quedan pocas chinas y pocos chinos de heroína No es el momento de buscarse la ruina Me escapo de la rutina Madre en China, Madre en China Me cago en la reina Madre en China, Madre en China Del salón a la cocina Madre en China, Madre en China Peina la casa Eres un panqui total No me podrán parar Nunca más No me importa 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 Claro Si no tengo ¿es una